Las camitas que no se pueden mover, la forma más fácil para que ellos no le hagamos daño y nosotros tampoco al moverlo, se le coge el brazo así, se le dobla una piernecita así, se pone así la rodilla y ahora qué pasaría si nosotros tiramos de aquí, que le podemos hacer daño en la pierna, entonces se coge del hombro y del culete y no, no te caes, y se giran así, ¿ves? y ahora se le puede lavar por detrás, se le hace la camita y luego se giran así, así, así y se hace al contrario, deja estas piernas tiraditas, así, y ahora se hace así, ¿ves? y así se mueve fácil, fácil y no pesan ni la mitad, ¿ves, Nuria? ¿Os enseño cómo se pone la gomita para sangre? ¿Y tú cómo sabes que se llama, Nuria? Hombre, porque yo la conozco a Nuria desde hace mucho tiempo, a la de mi vecina. Claro, ahora Carmen le va a hacer como si le fuera a sacar sangre, ¿no? Se coge la gomita, que es un elástico, no te voy a apretar mucho, se tira así, se pone así, y a la de Nuria yo le digo, Nuria, cierra la mano fuerte, 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 ¿ves? Y esto se va poniendo gordito, gordito, y mira que bien se le ven las venas, ¿queréis ven las venas? Mira, mira, ¿ves cómo se le ve verde, verde por aquí? Sí. ¿Ves? Claro, mira, ¿ves cómo se le ve verde? Eso es la sangre, Lucía, tú no te quieras tomar. Venga, ahora los que ya la han visto se sientan. Y ahora se le pone aquí la agujita, con su genuquita, y se saca la sangre, ¿no te la voy a sacar? A ver, muy bien, estoy viendo que aquí tenéis muchos tipos de jeringuitas, ¿no? Sí, tenemos grandes, pequeñitas. Estas grandes son con las que se le dan las papillas a los abuelos, cuando tienen, bueno, abuelos, no está la abuela, cualquier persona, cuando no pueden comer, con estas jeringas se coge el alimento. Yo tengo dos abuelos. Hombre, claro, ¿será que nunca le ha faltado esto? Sí, yo no me he. Muy bien, se le da de comida, se le da de comida, y se le mete por la gomita muy despacito, muy despacito, y después de haberle dado la comida, hay que darle agua, para que esa gomita no se quede sucia por dentro, que por ahí también entra virus, muchos virus. Mira, ya he visto que tenéis aquí, siéntate ya se quiere ver un momento. Ah, tú sí, corred. Mira, he visto, esto si sabéis lo que es, ¿no? Porque esto seguramente que muchos lo habéis utilizado. ¿Sabéis lo que es esto? De bebés. No, esto es cuando ponéis malitos, que tenéis mucha tos, con esta mascarilla y esto, que tenéis aquí, que es el ventolín, ¿eh? Se le quita el tapón, se le pone por aquí detrás, y esto se pone así, en la carita que coja la nariz y la boca. Mamá, aprieta aquí, y vosotros cogéis aire así, fuerte, fuerte por la boca, y echáis el aire por la nariz. Para que llegue a los pulmones y deje de toser. A ver, esto es muy importante hacerlo bien, ¿eh? Esto es muy importante. A ver, más cositas. Esto, si sabéis lo que es, ¿no? Sí, es un palillo. Esto es un termómetro, para ver si tenéis fiebre. Yo tengo una hija. Claro, esto seguro que todo el mundo tiene en su casa. Estos títas. Yo también la tenemos. Claro. Yo también la tengo. Todo el mundo tiene uno en su casa, porque cuando pone el palito, lo primero que hace mamá es ponerlo. Y ahora os voy a enseñar el aparato que mide la fuerza de la sangre. Eso es muy importante, ¿eh? Que ahora estamos estudiando el sistema circulatorio de la sangre. Y nos va a explicar, Carmen, cómo se mide la fuerza de la sangre. ¿Esto qué es? Es un endoscopio. Muy bien, Marta. Con endoscopio. Con endoscopio. Y esto se llama manguito de la presión. Y este reloj, esto, mira, esto que es un reloj, tiene un nombre muy raro y muy feo. Esfignomanómetro. Se llama esto, como para contenerlo, vamos. Qué frío. Claro, pero este es el reloj que nos dice a qué velocidad corre la sangre. Porque cuando vosotros salís al recreo, ¿a qué no podéis salir corriendo por los casillos? Pues la sangre igual. La sangre tiene que ir andando por el cuerpo, pero no corriendo. Porque si corre, el corazón se cansa. Y si se cansa el corazón, nos ponemos enfermitos. Y tampoco tiene que ir demasiado lento, porque entonces dice el corazón, pero ¿qué pasa? Que no me llega la sangre. Y me ahogo. Entonces tiene que ir andando. Ni corriendo, ni muy despacio. Y esto se pone en el brazo, otro voluntario. Ven, mirá, mirá, mirá. Esto no duele, ¿eh? Mirá, dame el bracito. Mira, se pone así en el brazo. Pablo, tú lo sabes, porque te lo has hecho, ¿a que sí? Yo tengo yo. Claro, tú tienes que tener en tu vento la casa. Mira, y ahora esto se pone en los oídos. Que esto es como un micrófono que se escucha por aquí. Por eso no se puede ni hablar fuerte, ni dar porrazo. Porque entonces te deja sorda. Tú te lo pones aquí y se pone en las venas. En las venas donde nos sacamos la sangre, aquí se pone. Y ahora con esto, que es como un globo, se infla. Se llena de aire, así. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Y ahora esto se pone gordo, gordo. Así, a que tú lo notas, que se infla. Y ahora se abre el globo y va saliendo el aire, el aire. Y hay que estar muy pendiente del reloj, porque en el reloj se escucha bum, bum, que es la sangre con corde. Y nos dice a qué velocidad va nuestra sangre. Y no puede ir, como ha dicho Carmen, ni muy rápido, muy rápido, muy rápido, ni muy lento, muy lento, muy lento. Hay que ir, como van los niños, andando tranquilamente. Claro. Muy bien. Ordenarlo. ¿Hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, Carmen? Pero hay que levantar la mano, ¿eh? Venga, a ver, Marta. Y yo sé, ahí, lo van corriendo. Sí. Y mi hermano también tiene virus. Tu hermano también tiene un virus, claro. Pero eso es porque no hacemos las cosas demasiado bien, ¿no? Y no puede ir al colegio. Claro. Hasta cuatro días que no puede ir. Bueno, pero eso se toma la medicina y se pone bien. Y se va a lo bien. Eso se lo va a vivir. A mí una vez me picó un bicho. Te picó un bichito. Ya te he visto un ojito. Y no podía abrir el ojo. Claro. Pero que te han echado medicina en el ojito. No te han echado más gotitas ni una crema porque tú no habrás querido, ¿no? Porque estaban, aunque mi abuela dada y mi abuela que tenía medicina en el ojo. Bueno, no tenía medicina de los ojos, bueno. Bueno, Alberto, Alberto. ¿Alguien más le quiere preguntar algo importante? Vamos a aprovechar. A ver, Giorgia, ¿qué le quieres preguntar a tú, a Carmen? Una vez a mis hermanos Jesús, que le pico un bicho para que le pico un bicho. ¡Ay! ¿Le pico un bicho? Pues si llega hasta aquí, Carmen la hubiera curado. Nuria, ¿tú tienes que hacer alguna pregunta importante? Venga, a ver, ¿cuál? Que me pican los mosquitos cuando yo le pico. Y, pues pregúntale a Carmen que qué puede hacer cuando te pican los mosquitos. La Carmen. Bueno, pero también hay una cremita para cuando pita los mosquitos, para que se quita el picón. Es que no tiene una cremita. ¿Y dónde la puede comprar? Pues en las almacias. Se compra la cremita. Daniela, ¿tú quieres preguntar algo? Yo tengo una cremita atómica. Anda. Seguro que te echan tus cremitas y tus cosas. Y si te portas muy bien en las almacias, te dan una piruleta. Claro. Oye, Daniela, ¿y eso de la piel atópica qué es? ¿Qué es que tiene la piel atópica? Con un padre de pica, tanto por la raja y le echas. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Aunosotros sabéis lo que es un hospital? Sí, sí. ¿Cuándo tienes una piel atópica? Pero no ha venido nunca, ¿no? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Y es un cito muy grande, muy grande, muy grande. Yo una vez me caí y me hice sangre. Y mi madre me curó con un poco de ching y un trozo de polvo. Hombre, claro. La mamá siempre tiene el remedio para todos. Yo me acusame de pie. Muy bien. Y a Jesús, lo que pasa es que hoy Jesús no está, que un día se cayó en el patio y se dio en la barbilla y le tuvieron que poner unas grapas y lo llevaron al hospital. Claro, María, que ha tenido su bracito rojo. Eso y María, María, verdad, esta María, que no la vemos. María, levanta la mano, que no te vemos. Que María, que te rompiste. ¿Cómo se llamaba lo que te rompiste? Pero, ¿cómo se llamaba ese hueso que te rompiste? ¿No te acuerdas? La clavícula. La clavícula. No, no, se rompió la clavícula. Oye, un momentito. Que la mamá de Lucía, Carmen, estará muy cansada porque ha trabajado por la noche. Así que la vamos a despedir ya y le vamos a dar las gracias. Y le vamos a dar un aplauso muy fuerte por lo bien que nos ha explicado las cosas, ¿eh? Lo que ha dicho yo, vamos. ¡Buenísimo! Y otra cosa, la última cosa. Que no os de miedo nunca ir al hospital, ¿eh? Que el hospital es como la guardería de las personas que están enfermas. Muy bien, un aplauso para Carmen. ¡Adiós! ¡Adiós!